Todo esto salió cuando grabé un video comentando que en México existe un Costa Rica. Entonces en los comentarios me empezaron a decir, César, acá hay varias cosas con el nombre de México. Amigos, ¿qué tal? Vamos a investigar de qué se trata este Hospital México, en dónde está ubicado, cuántos años tiene ya operando y por qué lleva el nombre de México. Vamos a ver, según recuerdo, espero estar en lo correcto. No sé si haya inversión de México o se haga simplemente un homenaje a algún doctor mexicano. No sé, no sé por qué. Si ustedes saben alguna versión, incluso yo antes de investigarla, pues coméntalo aquí abajo en la caja de los comentarios para nutrir mi información. Vamos a ver de qué se trata el Hospital México, en Costa Rica, ubicado en el distrito de La Uruca. Si se dice bien, La Uruca, nunca había escuchado, creo, este nombre, este distrito. Al oeste de la ciudad de San José, capital de Costa Rica, se encuentra entre los principales hospitales del Seguro Social costarricense. Al ser un hospital público, pertenece a la caja costarricense del Seguro Social, que a lo que tengo entendido es muy buen servicio el que ofrecen en la caja costarricense del Seguro Social, a lo que tengo entendido. Institución encargada de la salud y la seguridad social en Costa Rica. Ahora, ¿por qué? Vamos a ver acá en la historia. Ya sabes que estamos en la vieja confiable en Wikipedia, ¿eh? Híjole, que de repente sí, espero que esté correcta la información, solo quiero decirlo. Mira, resulta que la caja costarricense del Seguro Social fue creada en 1941, pero hasta la década de los 60s no tenía un hospital propio. Ok, por lo que para esos años se inician los preparativos de la construcción para la construcción de un gran hospital. Como la institución no tenía idea de cómo se debía edificar un hospital, esta versión ya la había escuchado, sí es cierto, sí es cierto. Sí, como la institución no tenía idea, es decir, con institución me refiero a la caja costarricense del Seguro Social, de cómo se debía edificar un hospital se pidió la colaboración de diversos entes de todo el mundo. En especial al Instituto Mexicano del Seguro Social, no sé por qué pidieron apoyo del IMSS. Ay, Dios mío. Pero bueno, dice, el cual donó una serie de planos, a ver, interesante. Donó una serie de planos además de dinero para llevar a cabo la obra. Ah, ahí cambia IMSS, por fin. O sea, en otros países haces bien las cosas, qué bien. Así se inició la construcción que fue encomendada al arquitecto costarricense Alberto Liner Díaz, quien también se capacitó en arquitectura médica en México. Órale, qué interesante, me llenan de orgullo tener que ver con esto, bueno, mi país que tenga que ver con esto. La construcción del centro médico culminó en el 69 y siendo inaugurado en el 70. Ok, fue bautizado Hospital México justo en homenaje del arquitecto a su alma mater. Y, obviamente, al aporte que el IMSS generó en aquel momento interesante. ¿Y por qué digo esto, amigos, tirándole un poquito de carrilla? Bueno, así decimos acá, tirar carrilla es... O tirar carro es burlarse de algo. ¿Cómo puedo explicar tirar carrilla? Pues es bromear, güey. Es como cuando tu tía te tira a carrilla de que no tienes novio o novia. Te dice, ¡Ey, ya consiguete un novio! Bueno, ese es tirar carrilla, no sé cómo lo digan en Costa Rica. ¿Pero por qué lo hago? Porque realmente el servicio del Seguro Social en México es muy triste, es lamentable. Pésima organización. Y, a ver, ojo, lo que nos quitan a nosotros como asalariados mucho dinero, los quitan al mes de una aportación al IMSS y no se ve reflejado. O sea, realmente es lamentable, pero en otro video lo platicamos. No quiero ahondar. Me veo tal vez un poco mal echándole tierra a esto, pero es la realidad, ¿no? Eso no es un secreto para nadie. O sea, en México lo sabemos, que debe haber una fuga importantísima, un robo importantísimo y la corrupción lo que nos tiene jodidos a toda Latinoamérica. Y a México, pues, no es la excepción, obviamente. Resulta que el Hospital México es el hospital general de más reciente edificación en la gran área metropolitana y, además, fue el primero en poseer las clínicas mayores como antesala para una internación en el centro médico. Perfecto. Vamos a conocerlo. Vamos a buscar algún video acá en YouTube para conocer. Mira, me topo así de primera instancia el primerito. Mira, me encontré uno. Hospital México conmemora 50 años apoyándome del canal Noticias Repretel. Ok, venga, vamos a reaccionar al Hospital México en Costa Rica, ¿no? Acá a las 7 de la noche con 14 minutos, hace pocos minutos se iluminó la fachada del Hospital México y vamos a ver las imágenes del momento, eso de las 6 de la tarde con 50 minutos. Está chiquito, ¿eh? Muy pequeño. La bandera de Costa Rica y, por supuesto, la bandera de México como parte de este 50 aniversario de este importante centro médico que en nuestro país. Qué bonito. Ah, mira, qué lindo la bandera mexicana. Inició su construcción el 2 de abril de 1963 y que concluyó el 15 de julio de 1968. El 69. Fue inaugurado específicamente por el Instituto Mexicano de Seguridad Social el 19 de marzo de 1969. Inició la prestación de los servicios a las 7 de la mañana del 1 de septiembre de 1969. Esta iluminación se da también gracias a la ayuda de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Estará desde hoy 8 de mayo y hasta el próximo 30 de septiembre. Con nosotros se encuentra don Luis Fernando Andrés de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz para explicarnos un poquitito a base de qué están hechos y hasta cuándo también, don Luis Fernando. Muy buenas noches. Buenas noches a todos los televidentes. Sí, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz se une a esta celebración del 50 aniversario del Hospital México. La compañía siempre ha sido un aliado de toda la seguridad social de Costa Rica. Recordemos que en diciembre también hacemos la iluminación del lindísimo árbol de Navidad con el Hospital de Niños. Esta iluminación hace aproximadamente tres meses empezamos la planificación, colocamos 72 proyectores tipo LED en la fachada del hospital y cinco proyectores adicionales en el emblema de la Caja Costa Ricense del Seguro Social en la azotea de este lindísimo edificio. La idea era hacer algo diferente. Nos pusimos a pensar qué hacer y bueno, efectivamente, la bandera de Costa Rica y la bandera de México cambian cada 10 segundos para recordar esa alianza entre nuestro país y la República Mexicana que fue la que dio todo el apoyo para hacer este hospital. Oh, qué bonito. Siento muy bonito. Me siento honrado de esto. La verdad, se aplaude esto al IMSS. Entonces, el tema de la donación de algunos planos vi por ahí y tema de recurso económico. Hospital México cumple 50 años. Esto fue subido en el 19. Entonces, 2021, pues tiene 52 años operando esta organización de lo más importante que tienen en el área metropolitana, según leíamos, y que es parte fundamental de la caja costarricense del Seguro Social. Hospital México cumple 50 años, centro de los más importantes del país, lo que comentaba. Bien, pues aquí comenta, creo se llama Fernando, el que estaba hablando, cómo iluminaron, ¿no? Pusieron cañoncitos, LEDs y cambian cada 10 segundos. Padrísimo, vamos a ver qué onda. No les va a tener un horario específico, ¿verdad? Del encendido de la fachada del hospital. Así es, estará iluminada desde las 5 y 30 de la tarde hasta las 11 de la noche, todos los días a partir de hoy, hasta el 30 de septiembre. Recordemos que el 1 de septiembre será el día magno del 50 aniversario de esta gran institución y cerraremos el 30 de septiembre con esta iluminación. Por supuesto, le daremos seguimiento a cómo evoluciona todo el detalle aquí desde el Hospital México, las personas que pasan al frente de acá viendo esta iluminación que conmemora los 50 aniversarios de este centro hospitalario. Este es un informe, compañero, de Laura Orenes para noticiarlo. Oye, ¿cómo les hubiera caído un mariachito ahí celebrando los 50 años, no? Mariacha ahí afuera. Ok, no sé si es mi impresión. Estoy buscando, bueno, aquí les está apareciendo la foto que estoy viendo en este momento y aparece como dos partes. No sé si estoy bien, como que hay una parte remodelada y moderna que se ve padre, se ve chingón, se ve nuevo. Y la parte antigua que empezó operaciones por allá del 69, sí, pues parece que fue como remodelado, ¿no? Como que fue ampliado inclusive. Qué padre, de verdad sí se me infla el pecho de orgullo, de gusto de saber que ambas naciones son hermanas. Se sabe no solo esto, hay mucho, muchas acciones que son testigos y sobre todo su gente. La gente tica, la gente mexicana, se ha llevado muy bien históricamente, ¿no? Tenemos muy buenos lazos de amor y eso me da muchísimo gusto como mejitico que soy. Me encanta. Mis hermanos, hasta aquí el video de hoy. Si ya conocías la historia del Hospital México, comenta por acá. Si tú naciste en el Hospital México de Costa Rica, dale like. Y comparte este video con tus amigos. No olvides suscribirte. Gracias de verdad por todo el apoyo. Que tengan excelente día. Ya se está acabando noviembre. ¿No les da miedo? A mí sí, mis hermanos Pura Vida. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye.